vale pues creo que ya estamos dentro buenas noches estamos dentro no estamos dentro buenas noches chicos aquí estamos con ganas comienza la copa de la liga queremos firewall y ese pedazo de quitachi buenas noches buenas noches buenas noches aquí tenemos a nuestro colaborador favorito ha perdido llevamos un poco perdido por aquí estoy otra vez el primer partido de ganas de fuego no tiene ganas siempre hombre siempre este es el primer partido copa con la inauguración vamos oye espectacular y menudo partidazo no te ha gustado que espectacular tío a mí me he comprado unas oculus que lo que me has hecho hombre yo te lo vengo anunciando de hace tiempo eso la psvr hay que tenerla y la otra es como la portátil hay que tener las dos efectivamente a que tiene a que tiene siempre una consola que te la lleva de viaje pues las oculus pues te las pueda llevar de viaje ya ves yo voy a currar la próxima semana y eso que se hace muy bien muy bien bueno pues sí tenemos partidazos oye pues sí la verdad que sí empezamos fuertes con un partido de los son todos fuertes pero uno de los más fuertes que se puede dar en la liga o se quedó muy fuerte sí señor además teníamos lo teníamos pendiente lo tenemos pendiente después de los problemas que hubo de problemas de horarios que hubo al final que no se pudo jugar bueno vamos a quitarnos por fin las finitas tanto unos como otros vamos a disfrutar exactamente fue una fue una pena un malentendido pero bueno todo solucionado y los amigos y vamos a disfrutar de eso lo que se trata de que haya esa armonía entre entre equipos que de esta manera pues disfrutaremos todos más o bueno milicia no hay algo por ahí ya están conectados sabes algo pues a ver jurado voy a actualizar pero de momento no sé si a vosotros sale online pero a mí de momento no me sale online jurado no sé si es si se me ha actualizado bien o no a ver empezaré a comunicarme con ellos a ver vale sí que puedo ver que se ha quedado clava se ha quedado clavado si yo también tengo la imagen de jonardo no yo no lo es muy de prensa nervioso de hacer pis antes de los partidos entonces supongo que habrá ido al lavabo puede ser vale tengo el nuevo link de de los mjg vale ya te lo enviado y que te voy a decir tenemos a alguien en el chat porque a mí no me sale nadie hablando en el chat ahí hay alguien que nos ve emitimos el diferido no hay nadie a ver si puedes escribir por favor hola dancila ahí estamos dancila se escucha bien está todo correcto ahí tenemos a súper dancila buenas noches dancila te he pasado el nuevo link de los mjg vale ya ahora sí que lo veo en directo y no tenemos a nadie en vivo verdad hoy no no vale pues ya están ahí sí ya están ahí ya están entrando todos yo a ver si puedo contar un dos tres cuatro cinco seis siete creo que siete o ocho son ya dentro del lobby no estoy seguro se mueve mucho la cámara y no no soy capaz de de contarlo pero por ahí andarán o sea deben estar ya a falta de pocos minutos o segundos de empezar perfecto hoy no tenemos a jugadores en vivo no podremos ver verlo jugar en casa no bueno lo dejaremos para los partidos de semifinales finales bueno y qué tal estas vacaciones habéis entrenado mucho o los habéis disfrutado bueno al final sí al final más bien jugamos habéis seguido entrenando no queremos queremos meternos en más sitios de los que de los que podemos abarcar estamos no sé cuántos torneos medíos liga la liga inglesa la liga no sé qué guionardo tiene mucha hambre de liga y al final acabamos jugando que ya uno no sabe oye juegas este juego pero qué liga juego estoy en este servidor público estoy jugando una liga está pasando sí 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 totalmente hay que seleccionar las mejores y ya sabemos cuál es la mejor el vídeo se ha quedado clavado no miliciano no no ah vale coño te refieres a nuestro vídeo yo estaba mirando las pantallas de los de los jugadores perdonadme perdonadme pues puede ser puede ser que se haya clavado por alguna razón aquí lo tenemos la reproducción cuando la fuente esté activa nada y y ya están lanzando así que tanto después pero venga el sonido del vídeo yo lo que digo y y vamos que nos vamos ahí estamos comienza la copa señores empezamos en supervivencialista está bien defiende y ataque sí parece que la mamba elegido estamos tan metidos y un tantas ganas de ver el desenlace que ya no habíamos pensado en él es la prueba de la la famosa prueba de la escuchando al grupo hablando y me estaba confundiendo por un momento me asusta pero no están de coña sí 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 yo tengo el lag con el que siempre juego andré a tener parque con la niña pero dice que no bueno bueno Girtachi ¿qué te parece este nuevo formato para la copa de la liga? pues espectacular hombre espectacular recuperamos un poquito el formato que teníamos en la IFL que tanta alegría nos ha dado y se juega bien hombre se juega bien sabiendo que si tienes un mal día bueno tienes la posibilidad de recuperarte luego en el grupo de abajo si, si, es como hacer eliminatoria te da un poquito de vidilla puedes perder una pasas al cual pasaría a ser de no ganadores y más en estos niveles muchas veces los contratos los partidos se deciden por pequeños detalles bueno sabemos que no se puede empatar ya le ha puesto un punto miliciano MJG no, no ha sido así ya han ganado la prueba de lag y miliciano ya les pone un punto ah, que era una prueba vale, vale perdonadme perdonadme no porque estoy metido en poner todo a punto que he llegado tarde y no he podido poner todo ¿sabes? estoy configurando el sonido está claro, está claro juega la mamma ya pruebas de lag hemos perdido ya ¿qué habéis dicho entonces? ¿dos contratos? ¿para MJG? son dáselo ya al partido menos mal que aquí no iba mira, mira, mira actualizo la sala de espera otra vez a ver si no a ver qué puedo hacer para que se actualice la puntuación cambio a transición y por qué no se actualiza te vamos a pedir una cosa a Kiftachi si puedes tú que que puedes manejar Battle Battle Fleet ¿vale? podrás poner la puntuación claro exactamente tú pones la puntuación y la en directo y le quitamos un trabajo a miliciano sin problema que eso para que no puste de mal ¿no? para que no para que no que mal pensar ¿eh macho? yo encima que que es una pena esto lo tendrían que lo tendrían que hacer siempre todos los los equipos e ir anotándolo en directo a fin que acabo es mi equipo claro por eso por eso te lo digo ¿no? porque si no no tendrías no tendrías opción de poderlo hacer pues sí si todos los equipos se pusieran volvemos a lo de siempre es una cosa muy fácil a todos los equipos le irían muy bien porque no tienen faena extra luego cuando acabe el partido lo pueden ir haciendo en lugar de apuntarlo en una libreta en el mismo móvil porque se tienen que hablar por el chat que hay en la misma pantalla o sea es que todo está en la misma pantalla organizan la puntuación y pueden hablar con el equipo rival por la pantalla entonces a nosotros nos facilitan un montón la labor y si coinciden dos partidos jugándose podemos retransmitir dos partidos a la vez también y veríamos las puntuaciones que están en directo bueno todo iría muy fluido la verdad que yo creo que deberíamos ir mentalizándolo porque una vez que la gente se acostumbre desde el principio es una ventaja realmente o sea es o sea no tienes que en vez de estar anotándolo a boli lápiz o en la memoria porque siempre acaban el partido y como hemos quedado como pues parte del fly pues te da esa facilidad en cualquier momento se pueden poner en contacto con la organización por el mismo chat de la misma página es que solo tienen que tener abierto en el móvil la misma página y todo está ahí o sea ellos pueden poner la puntuación ahí pueden hablar con la organización si hay alguna duda o sea con el equipo rival yo creo que que es una ventaja que aún no no han percibido ¿no? todo el mundo sí sí, sí, sí no se le saca provecho porque es lo que estamos hablando ¿no? está ahí a la hora del partido ahí es donde se tiene que que dirigirse a la organización por si hay algún problema y al equipo rival o sea todo todo se hace en la misma página o sea no es un no tienes que cambiar de una página a otra para el chat para la puntuación para para todo y a nosotros nos facilitaría la labor un montón o sea aparte de las ventajas esas nosotros salimos también beneficiados claro porque sobre todo en el aspecto del marcador que tal y como se coloca van colocando el número de de contratos pues ya automáticamente nos sale en el directo vale pues vamos a arrancar el primer encuentro defiende Mamba ¿verdad? defiende Mamba defiende Mamba pues lanzamos vamos allá empezamos con contención han salido abajo así que llame dentro y a defender en la sala blanca sí la típica defensa dentro de la famosa sala blanca ¿no? no sé por qué se le llamará sala blanca o no ni idea porque creo que hay un escudo en Madrid por ahí en algún lado ya tenemos ya tenemos la puerta doble del centro cubierta con un T4 dos barreras si no me equivoco hay una barrera en cada puerta lateral está bien defendido podemos ver el modo halcón está viendo por las cámaras está hackeando las cámaras hay dos perfecto y hay uno y hay otro completo desde esa cámara no ve la puerta doble no sé si se dará cuenta de que hay un C4 en la puerta doble mirando al frente no el cuarto blanco la de la izquierda está bloqueada se ha bloqueado la contraria a la nuestra no veo C4 en la bloqueada es curioso como todos los equipos se colocan casi siempre en las mismas posiciones sobre todo los dos jugadores que defienden desde atrás uno a la izquierda uno a la derecha casi no hace falta ni mirar las cámaras para saber dónde van a estar sí, sí pero si mejor si tienen las cámaras no, es lo típico Girtachi sabes dónde están pero igualmente es complicado estaba confundido ahora estaba pensando que atacaba a Mamba y no, no me va a estar defendiendo estoy fatal es más que me estoy jugando sí, comienza comienza defendiendo se acercan los primeros tiros se van a acercar a la puerta doble a poner un C4 vamos a ver si lo consigue porque ahí va la matraca para confundir está que se lo piensa no sabe si sí, si no como se acerque a esa puerta por lo que digo no, se ha ido para atrás no, no, no porque mira acá hay uno distraído apuntando al medio si tiras que con un C4 acá lo podemos matar rápido mira tanteando tanteando porque como está bloqueada está como Gabriel, pero es que necesitamos abrir esta puerta necesitamos abrir esta puerta necesitamos romperla claro vamos, vamos 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 con la primera vamos con la primera 4 ha caído 1 de JG ha caído 2 tenemos 4 contra 2 ahora mismo vamos a los 4 de la mano todavía en la posición el otro no lo vemos presumiblemente están en la puerta de la izquierda ha caído David lo levantan carramano ha tirado a jurado doble down por el otro lado menos de un minuto y Paulak se lleva el último primer contrato para la mamba vale ya la apunto yo si quieres Kirtachi no, no te preocupes tengo la pantalla aquí vale juego 1 bueno bueno, pues primer punto para la mamba les ha tocado en un sitio de los buenos se puede decir Kirtachi de los mejorcitos quizá en defensa en contención que opinas no me deja reportar el puntaje espérate no, no te preocupes ya lo hago yo que lo tengo aquí al lado le voy a reportar el puntaje mierda, mierda, mierda mierda que otra vez le he dado el puntaje otra vez le he dado el puntaje es que se me va el dedo lo siento vale, voy a hacer una transición para que se ponga la puntuación buena a ver donde tengo la transición aquí está y ahora sí la mamba 1 MJG 0 bueno, es el primer partido de la copa que retransmitimos ¿no? pues sí pues bueno damos la bienvenida a los nuevos espectadores y si quieres comentar un poquito el formato de esta copa de la liga bueno, pues hemos cambiado un poquito el formato a que sea un poquito diferente la copa de la liga a la liga ¿no? básicamente pues bueno son ocho contratos donde cada equipo elegirá dos mapas ¿vale? atacarán y defenderán eso es evidente y bueno poco más no puede haber empates en caso de empate sí que ahí hay un handicap de que el desempate se jugaría en un mapa elegidos sí, en este caso por la organización que sería contención y para desempatar no no es contención me equivoqué la última vez sí, sí, sí volví a relanzar el vídeo y si lo vierais en caso de empate mira ahora ahora está saliendo sí sí, en caso de empate digamos que deberían de ganar dos contratos seguidos es decir el equipo que gane dos contratos seguidos ganaría el partido eso quiere decir que tendrías que ganar tu defensa y el ataque ¿vale? podemos estar aquí hasta las cuatro de la mañana vale, pero no pero está está muy bien hecho así para que el último partido no haya una ventaja desventaja para el que defiende o para el que ataca efectivamente vale sí, que se pueden jugar 20 contratos como se pueden jugar dos que luego los editamos ya es otra historia supongo como bueno, como el ping pong como el voleibol como los tiebreak en el tenis como las tantas de penaltis en el fútbol claro, exactamente exactamente sí, pero sería injusto que se decidiera el partido de fútbol solo un portero contra todos ¿no? ¿sabes lo que te digo? o sea que hay que hacer ataque y defensa tiene que tirar un equipo y luego el otro disparar el... sí, bueno, en el fútbol en el fútbol realmente es igual si los cinco penaltis y están empatados uno tiene que conseguir una ventaja de dos realmente o bueno la muerte subida sí, sí exactamente igual bueno, pues ya están preparados para el segundo contrato vamos a no hacer a favor de la mamba solo un dato para que veáis hasta dónde podemos llegar en estas roturas de desempate la tanda de penaltis más larga de la historia internacional hablamos siempre de partidos oficiales duró 36 lanzamientos así que esperemos que no pase algo así a ver, perdonad y ahora bueno, es decir ya están ya están al final ganas por agotamiento ¿no? o pierdes por agotamiento ¿no? le ha salido la defensa por alguna razón le ha salido de arriba están bajando están bajando abajo para colocarse en la posición típica de aquí abajo es una defensa que todo el mundo tiene también muy trabajada se coloca de todo en la puerta doble normalmente para que si alguien quiere entrar le cueste por lo menos una vida hay que colocar el llame bien colocado para que no se pueda romper con una granadita y ahora veremos si la mamba es capaz de entrar aquí uy, perdonad me he equivocado esto es al revés ataque ataca mamba sí ahora sí quiere que lance matraca cuidao ahí carlo vale, llevo el negro pero sí que tranquilo tengo que revisar yo no paso ya están uno frente a otro próximamente ya vamos a tener el tiro ya mismo cuidado 3 minutos y medio ahí vemos movimientos en la mamba se han separado van a dar toda la vuelta al mapa para entrar desde otro lado van a hacer dos y dos este es el momento peligroso este es el momento peligroso porque si MJG fuese consciente de que solo hay dos tíos ahí delante puedo tener y los cuatro por los dos hay que tener cuidado y no hacerlo muy evidente por eso han dado toda la vuelta al mapa claro por eso no han pasado por el centro lo veo bloqueado eso veo aquí uno apuntando ahí bien utilizando las cámaras con árbol dando su información no es David el que lleva ahí tenemos todos bajando por la escala blanca por los otros todos probando desde el fondo ha caído granada ahí dentro pero no ha caído nadie ha caído David no 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 ha caído ha caído Leonardo no tranquilo era demasiado tío poner el C4 de los cojones ya que tierro no ha habido otro de arriba o es la es la eliminación de David ¿dónde está el la mina? es que tengo un impacto tenemos cuatro contra dos el muro a la izquierda bueno pero ellos también tienen pulso tienen ya está flotado ya no hay ya no hay nada momento muy complicado para la mamba es muy difícil cuatro contra dos sí es más rara es más rara es más rara es más rara pero bueno sería milagroso que ya se escapa de esta partida no 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 nada más le has quedado un poquito ahí se acabó uno ya está ya está ya está ya está ya lo he reportado yo ¿sí? sí sí una vez Muy bien, MJG, pues, defendiendo donde le toca y sin riesgo ninguno. Con seguridad, cero bajas. Y tenemos ya el 1-1. Ahí vemos la imagen del cuadro. Gracias, milicianos. Mira, Kira. Buenas noches, Kira y Majoroki. Buenas. Buenas noches, chicos y chicas. ¿Y qué tal? ¿Que no habías probado las gafas, las Oculus Quest o qué? Kitachi. No, no las tengo, no las he probado. Es más, el otro día vino un colega a casa y les tuve las de la Play. Y flipó tanto con la VR que me dijo me la compro ya. Y digo, pero tío, si no tienes PlayStation. No te compres las gafas de la Play. Cómprate estas y... Joder, el cabrón no se ha ido de mi casa y ya se las había comprado. Las Oculus. Hostia. De lo que le flipó el tema, ¿sabes? Yo me estoy sorprendiendo de los juegos que están sacando en Oculus, ¿eh? Porque yo al principio los veía muy cutres a la hora de gráficos. De nitidez es mucho mejor, ¿no? Pero a la hora de gráficos y de un juego largo, ¿no? Un juego completo que tengas ahí para varias semanas. Ostras, pero ahora estoy jugando a este de la Guerra de las Galaxias, el de Tales, o no sé cómo se llama, Star Wars, no sé qué de Tales, o... Sí, oye, estoy alucinando con los gráficos y con el tiempo de juego que tiene el juego, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, lo hay. Tú dices, unas gafas, no tienen consola, no tienen un ordenador que tiene soporte. Realmente tirará, no tirará. Es impresionante. Me parece impresionante, la verdad. Nunca vamos a llegar a los gráficos que tiene un procesador en condiciones como la PlayStation o como un ordenador. O sea, nunca vamos a llegar a un stand-alone. Bueno, nunca no, de momento. Hoy en día no llegamos a todo eso. Pero es increíble igualmente, ¿eh? O sea, igualmente... Y la libertad que te da, claro. Hombre. Cero cables y jugas en cualquier lado. Hombre, mira, yo en casa tengo dos Oculus Quest. Hemos estado toda la tarde, mi novia y yo, jugando a uno de flechas. El... Ahora os lo digo. El Assassin's... ¿Cómo se llama? Assassin's... Ahora no me acuerdo. Al principio es... Eleven Assassin's. ¿Vale? Es de flechas y te vienen muchos orcos. Y es como el Señor de los Anillos. Sí, 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 sé cuál es. Está guapo. Oye, pues jugando los dos a la vez el mismo mapa, en partida privada, hemos disfrutado una barbaridad. Se lo recomienda a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo mola estar con alguien, ¿eh? A la par, en la misma habitación. O sea, es el rollito. A lo mejor jugando tú solo. Ah, es el rollo arcade. Es el rollo arcade presencial y... No, porque te mueves por diferentes torres. Tú apuntas a una torre. Mira, ya empieza el siguiente contrato. Después seguimos, si queréis. Sí, sí, tanto. Ahora toca defender. Sí, Kira, ya te habíamos entendido. Bueno, me temo que las defensas van a ser vitales. Hay uno que puso balas en el auto donde tú cubres, JK. Ok, hay uno que empujó por el auto rojo, por el medio, ¿ok? Por la izquierda, así que ojo. Ah, bueno, los dos están viendo cámaras. Bueno, las defensas están viendo cámaras y en ataque, si no me equivoco, también habrá de... Sí, ahí arriba lo tenemos. Si ustedes están mirando cámaras. Así que vamos a ver qué suerte de cada uno. Sí, el ojo de Águila está aquí, donde no hay cámaras. Y qué decisión les ha tomado. Sí, lo tenemos hasta el fondo. Sí, lo sigo. Ok, ¿qué decías, Gabriel? Vamos a ir al fondo. Tenemos un movimiento por el callejón. Todos por la puertita del medio, de la derecha. Yo me quedo aquí. Sí, pero por aquí no veo a nadie. Sí, tienes uno ahí al fondo. Están repartidos los cuatro hasta el fondo. No, pero al pedo vamos. Yo creo que al pedo vamos a ir por ahí, muchachos. Moviendo las cámaras al máximo, a ver si... Mira, ya lo ha localizado. Esta en la plaza central. Están los cuatro en el centro. Hay que tratar de cruzar a la derecha. Sí, espérate. Hay que tratar... Por el taxi. Ahí los tenemos en el centro, tanqueando. Uno han pasado ya. Ya mismo tenemos tiros a la pantalla. Sí, atrás del taxi. No, atrás del taxi. No, atrás del taxi. Ahora hay dos. Van dos, van dos porque ese que el ojo de mira le dio. Están haciendo doble tiros, J.K. ¿Al fondo? Por el medio nadie. Por el medio nadie. Se va a sumar uno por el medio, J.K. Yo te digo cuento. Tres, dos, uno. Ahora. No, pero está pasando. Sí, pasando. Va otro, va otro, va otro. Ya se quitó. Ahí no tienes a nadie, J.K. Ahí no tienes a nadie. Ahí no tienes a nadie ya. Ahí hay un sensor. ¿Están bien en el fondo, Eugenio? Sí, hasta atrás. Han pasado ya todos por el centro. Mira, el Leonardo está intentándose prender por atrás ahora. ¿Ven a hacer doble tiro? Sí. Dos que vayan por la portita, ¿no? Por la portita a la derecha. Sí, sí. Vamos a hacer las que dice Gabriel. Espérate. Y pueden bajar a la de atrás. Uy, pues puta, salieron por aquí a la izquierda, a la izquierda. Muy, muy complicado. Dos tirados. Se han tirado dos, J.K. Pero ha caído él también. Se están levantando. Venga, acá arriba. Ahora es para llegar a la mamba por detrás. Y están a tirar. Ya, empiezan a tirar. Bueno, los MJG han recuperado a bajar muy bien. A la izquierda, a la izquierda. Ahí están a la derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha. Pelota, rojo. Pues se la lleva. Ahí está romando. O'Black revive. Sónico ha tirado a B. Y ha caído toda la mamba. Así que parece ser que MJG se la va a llevar. Bueno, tenemos una primera defensa rota era. Bien, bien. Pues sí. La verdad que no ha sido una defensa. Ha sido un ataque. Ha sido una defensa atacando, ¿no? Ha querido rushear. Bueno, ha querido sorprender a Leonardo por detrás. Pero le ha faltado que los... Un poco el apoyo, claro. Sí, los otros deciden que no han empezado el tiroteo mucho antes. Para que Leonardo subiese pillado a los demás en pleno tiroteo. Claro, claro. Aunque cuando ha llegado Leonardo les ha dado tiempo a los demás de darse la vuelta. De robarle a los que estaban tirados. De tirar a Leonardo. Y entonces han llegado los demás. Claro. Un fallo gordo que en estas competiciones ya sabemos. Pues aquí nadie perdona nada. Muy bien, MJG. Pues contando el tipo. Y rompiendo la primera defensa. Pues nada, lo que os comentaba que teniendo dos gafas o a casa de un colega que tenga también las Oculus Quest. Hay unos cuantos juegos muy divertidos. Hay uno que sí que respeta la posición en la realidad que dentro de la realidad virtual. ¿Vale? Esto del Esfriroam. Que por ejemplo es el Blaston. Te suena el Blaston, ¿no? El de los disparos que va a cámara lenta y puedes esquivarlos como Matrix y tal. Sí, sí. Pues ese es muy divertido. Si un día voy a tu casa jugaremos. Muy simple y muy divertido. Pues es muy guapo porque... Y hasta los que están viendo desde fuera la partida. Se pueden reír porque ven cómo se disparan unos a otros. ¿Sabes? Uno enfrente de otro. Los que están fuera de la partida, ¿no? Si os reunís cuatro amigos. Sí, sí, sí. Pues los dos que están jugando, los que están fuera, ven cómo se disparan unos a otros. Y tengo algún vídeo grabado de mi primo con su novia jugando y tal. Y hostia, te ríes mucho. La verdad que está muy bien. Y alguno más hay por ahí, ¿eh? Tengo unos cuantos así que están muy divertidos para jugar con un colega así en la misma habitación, ¿eh? Y dices que este de arco, que a mí me gustan mucho los de arco. Tengo el Inverse, que es una pasada. Oye, una brutalidad. Que le guste el señor de los anillos o estas cosas. Es que son los putos orcos iguales, ¿eh? Y los ogros... Mira, me ha salido hoy un gigante. Este es muy largo. Me ha salido hoy a mí y a mi novia que nos hemos caído al suelo de culo. No hemos podido hacer nada contra él, es evidente. Y los dragones y todo. Te sale cada bicharraco. De verdad que es muy divertido jugar con alguien... Tú solo no lo recomiendo, ¿eh? Porque online tiene modo online, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí que tiene modo online. Pero bueno, te puedes encontrar gente buenísima que hacen truquitos que en lugar de disparar flechas tienen una Grainley. ¿Sabes lo que te digo? Eso salen flechas por todos lados. Entonces yo recomiendo más jugar con amigos que no... Pero bueno, eso ya es... A gusto. Eso es porque tienen un movimiento muy rápido de la mano derecha después de años de entrenamiento. Cansa un huevo, ¿eh? Yo creía que los arqueros eran unos debiluchos, un churro en las películas. No, mira el arquero que se queda atrás. Ya no tienes 16 años. Con 16 años la mano derecha no se te cansa en la vida. No, no, y en la realidad con un arco hay que tener unos huevos para tirar con un arco que te cagas en la realidad, ¿eh? Tienes que tener una espalda que no vea. Sí, sí, yo estuve jugando al Skyrim con un arquero y agujetas, agujetas serias en el brazo de estar ahí dándole bing, 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 bing. No, no, sí, está claro. Yo juego al Indeas que en modo horda y te salen, digamos, que tienes que... Pues vamos, vamos a Firewall. Bueno, pues la defensa en un muy buen sitio. Atrás del todo en la esquina. Es decir que la bomba ha platicado romper esto hasta la saciedad y no sé si los he visto romper en el partido oficial alguna vez. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Además es que es una defensa perfecta porque es que tienes el punto de las cámaras y lo tienes ahí mismo. Pero no hay ni que moverse. Sí, sí, sí. Bueno, pues se la juega la mambara con este con rato porque si no abre brecha... Muy buenos pulpos. La verdad es que se han blindado bien. Va a escuchar la partida, a disfrutar de ella también. Vale, las granadas como las hicimos nosotros, ¿eh? Aquí, por aquí. Vale, las granadas como las hicimos nosotros, ¿eh? Ya se están separando, van dos y dos. A ver, dos se han quedado ahí, ahí. Vale, perfecto. Dos en el pasillo, dos saldrán por el fondo. Sobre el guión, Leonardo o Paula, uno de los dos, deberían lanzar una granada de fragmentación que pasaría por debajo del coche donde está protegiendo MJG y debería explotar en los pies. Eso sobre el guión. Luego, cuando llegue el momento, es más complicado. Sí, debería apoyar con humo. Efectivamente, los dos que están en el pasillo central deberían tirar humo para que se pueda asomar Leonardo o Paula tranquilamente a tirar la rebotada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Minuto 45. No hay que esperar tanto. Me parece ser que también... Ahí viene ya, ¿eh? Preparaos que esto empieza. Granadas. Unos, más uno. Granadas. Otra granada. Una vez lo ha tirado alguien. ¡Uy, qué granada! ¡Uy, qué granada! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo ha hecho esas dos granadas! ¡Vamos! Grande, paisa. ¡Las grandes, grandes, corre! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Sale luego, os tirado! Bien, bien, bien. ¡No, tío, no! ¡Parece ese! ¡Este es el que dispara dentro! ¡No, tío, no! Y partida para MJG. Pues nada, se ponen 3-1, ¿eh? Pues sí, eh... Muy bien, MJG. No han perdonado su defensa y... Bien tiradas las granadas. Se ha habido un par de robotes de granadas ahí. Se han quedado las dos granadas justo en medio de la mamba. Y han hecho un destrozo importante. Así que... Bien, bien. Bien defendido. Bueno, ahora la mamba ya no puede fallar, ¿eh? Bueno, aún podría, pero... Pero no debería. Bueno, pues... A ver qué nos de para... Ahora, en un partido, si fueran entre españoles, harían el cambio de servidor al cuarto contrato, ¿no? Sí. O sea, ahora vuelven a repetir el primer mapa, ¿cierto? Mmm... No obligatoriamente, porque ahora tienen que elegir otro mapa. ¿Ah, sí? Ah, o sea, eligen dos cada uno. Sí. Efectivamente. Este que se ha jugado era mapa de MJG. Ahora man va a elegir otro mapa. Vale, vale, vale. Creía que era un mapa cada uno. Vale, vale. Ok, genial. Quedan cuatro por jugar, como mínimo. MJG está a un punto de asegurarse el tiebreak, a dos puntos de llevarse el partido. Oye, ¿y el Hitman cuando lo sacan o ya lo han sacado para realidad virtual? Ya lo han sacado, ¿no? ¿Ya lo han sacado? Sí, sí. Y nadie ha jugado al Hitman, tío. Para decirnos cómo está, porque, hostia, es un juegazo, ¿eh? A mí me encantaba, en plano. Sí, creo que lo tiene... Ya te digo, creo que lo tiene Leonardo. Me dijo que estaba muy bien. Pero, claro, todavía no lo probó. Es que no ha jugado nunca a un Hitman. A mí me gustaba mucho por el ambiente. Todo lo que es ambiental te metía mucho en situación, ¿no? Es decir, tú veías allí gente hablando en un laíto, el camarero atendiendo por allí. O sea, era muy ambiental. ¿Sabes? Me gustaba ese detalle de que era un mundo muy detallado. Y el hecho de poner veneno o directamente liarte a balazos o hacer una estrategia así para que no te descubrieran. Estaba muy bien. La verdad que me gustaba en plano. Y debe ser brutal. En realidad virtual debe ser, vamos. Yo creo que es un juego adelantado a su época porque el protagonista es calvo y ahora los calvos lo están petando en la película de azo. Jeje. 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 Es un Jason Starrán prematuro, ¿no? Totalmente. Vale, pues ya están lanzando. Vamos a quebrar, vamos a quebrar. Vamos a quebrar. Vamos a quebrar. Trae el ojo, ¿no? Es único. Boa. Vamos que quebramos. Vamos que quebramos. Vamos que quebramos. Vamos a quebramos. Vamos a quebramos. Vamos a quebramos. No se vayan a apurar mucho, pueden salir, ¿ok? Ah, ponselo. Creo que hay un pequeño delay entre el defensivo de ataque, pero bueno, no parece grave. Sí, siempre nos suele pasar cuando entre continentes, ¿no? Están mirando las cámaras Tampos equipos Pueden estar al frente Pueden estar al frente de ustedes No, no los veo al frente de ustedes Ellos tienen un ojo alta que nos están mirando Sí A ver, ojo de Otacán, no avance, no avance Si no los ves en paneles es porque están hasta atrás en los paneles Ahí no hay cámaras Seguro Yo creo que pueden haber ido para campo de tiro Sigue enviando cámaras También Que los escuche Vamos por campo de tiro Pero bien escondidos Pueden entrar Vamos avanzando Si van por campo de tiro Sí Ya tenemos la posición de los firewall A ver por donde decían avanzar Por la derecha Ataquemos de acá Esa, por ahí Por ahí Pero no vayas solo Espérate Espérate ¿Estoy esperando? Sí Para mí Van a dejar que crequemos También Vamos juntos Vamos Esa de campo de tiro la he visto antes yo Uno solo, uno solo que asegure si no están ahí Si no ven a nadie Van a tirar para los paneles solares Parece que es donde ha salido el ordenador Sí Mira, hay movimiento ya en la mamba Antes han soltado las cámaras Leonardo MJG está ya en los niveles solares Aquí no hay nadie Este tipo sí está en el campo de tiro Definitivamente Sí Vamos a defenderla, marica Como si estiéramos defendiéndola nosotros Vamos Voy a poner una contención Voy a poner una contención acá ¿Ven? No se acerquen a la trata Mira, Carlos ha tirado a uno Elimina Venían por la torre Por la torre Venían Esta madre Está volviendo A la izquierda A la izquierda A la izquierda Entró a la casa Entró a la casa Buenas, único, buena Eugenio ¡Triple! 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 Tenemos dos contra dos Al fondo a la derecha Quedamos dos contra dos Unico, espérale Oh, no, 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 no! La vista ha tirado a alguien Lo revive Tirado, revive Eliminado su Nico Quedan dos contra uno Cambia de posición Cambia de posición Cambia de posición Están en ese mismo panel está dando la vuelta está dando la vuelta por su izquierda por la derecha de mamba mamba se ha ido para atrás le ha dejado el espacio tienen que trabajarla al final 50 segundos a ver si tiene tiro no deberían exponerse porque al final tiene que hackear el tiempo va en contra de mjg 24 segundos bueno 2 a 3 tenemos partido todavía ahora toca defender a mjg veremos qué pasa con su defensa si toca lo difícil digamos que el guión es ganar tu defensa no ahora lo más difícil que romper una defensa le toca a responder romper una defensa de mejor que vemos que se vende en caras pero empieza fuerte la copa aquí no se regala vaya hombre me gustaría el empate como mínimo y poder ver un tie break me encantaría a ver yo un 5-3 te lo firmo ahora pero está muy difícil esa doble doble ronda como se diga eso no o sea para perder la eliminatoria entrarías en los o sea hay dos dos veces que perder no para perder efectivamente si hoy pierde uno de los dos si eso es bajará el cuadro de abajo vale y aún puede aún podría llegar a la final y ganar y la final realmente será el que llega al final por el cuadro de abajo con el que llega al final por el cuadro de arriba pero claro el que llega al final por el cuadro de arriba uy espera que me he equivocado te he equivocado me avisan los de producción que la han cagado no he sido yo eh he sido los de producción que quería ver el cuadro este a ver si puedo interactuar con él para ver vale el cuadro este de aquí abajo los que han perdido un partido no podrán seguir jugando vale de acuerdo exactamente ay mira la guadal y se irán encontrando con los que vayan perdiendo en cuartos de final y en semifinal vale 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 luego llegarán aquí el mejor de los que hayan perdido un partido subirán a luchar contra el mejor de los que no hayan perdido y como el mejor de los que no han perdido solo perdería uno en este caso ¿no? donde podría repetir el partido para que tenga que perder dos veces efectivamente ok es un buen formato la verdad es muy entretenido si das una segunda oportunidad porque hoy un día malo lo tiene cualquiera ¿no? son eliminatorias pero hay una segunda oportunidad para y lo hemos visto lo hemos visto en la IFR como el que llega por abajo es capaz de ganarle dos veces al que está ahí arriba y se acaba llevando el torneo y merecido totalmente pues sí lo vivimos nuestras carnes pues sí no me lo recuerde veo las cámaras congeladas no sé si me ha pasado algo voy a verificarlo en el Chrome porque yo vuelvo enseguida vale vale ya hay movimiento ahora han ido al lavabo o algo han hecho un kitkat bueno pues eso del Hitman ¿sabes si es solo para Playstation o cómo va? yo creo que es solo para Playstation creo eh pero no te lo puedo asegurar ahí hay horas de juego eh el Hitman es un juego de horas la verdad es que no lo jugué tengo tantos juegos ya tío también no tengo tiempo quisiera pero el poco tiempo que tengo pues pues lo invierto en fa igual y luego un poquito en el IndeH este de Oculus que también en modo horda también está guadísimo pero ese que dices tú del Eleven ese también me ha llamado la atención Eleven Assassins pues ya te digo que para jugar con amigos es muy divertido no sé cuánto puede durar pero nosotros llevamos mi novia y yo jugando varios días y oye nos lo estamos pasando en grande eh hasta acabar reventados hoy he tenido que decirle cortamos cariño que yo ya estoy estoy cansado se me cansan los brazos aparte te tienes que agachar porque hay unos cabrones orcos que te tiran hachas y solo agachándote los esquivas ¿sabes? y acabas haciendo una de sentadillas que no veas se te ponen las piernas a tope se ha quedado clava el vídeo en lo de no el vídeo está el vídeo está aquí y la tabla pues como había interactuado con ella se ha quedado ahí donde la he dejado a ver ahora a quién le tocaba atacar yo creo que ahora el Mamba Negra ataca ¿verdad? hombre guillimen buenas noches buenas noches hasta aquí estamos de vuelta vamos 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 esta chica ya parece el vídeo de la copa es maravilloso como todo lo que hacéis es increíble yo fuese la gente fue igual que ahora el nombre no me sale y os fichaba no sale una oferta de verse raedores no sale ni una uy si habláramos inglés si aquí se hablara inglés te digo que estaríamos ahí por los number one esto es ponerse bueno oye un poco de Netflix un poco de Netflix y subtitulado yes yes tú te imaginas cositas y a mí intentando hacer toda una transmisión en inglés a ver no sé cosas maravillas han visto mira hombre penetrón buenas noches buenas noches buenos días para ti cierto estás un poquito retirado así tú eres bilingüe cosita sí sí hablo dos veces el mismo idioma me cuesta hablar el mío imagínate ya ves a mí por lo menos me pasa lo mismo y escribirlo ya no te digo nada al quien se ofende cuando alguien escribe mal conmigo es que se suicida ¿sabes? al final el google el google traductor este el que te va corrigiendo también peta lo dio por vencido ya dijo a mi nada igual escribe lo que quiera ya dice al final no hace falta ni que le agregue al diccionario escribe como te dé la gana vale pues aquí lo tenemos defensa para MJG decripte la wall en el acceso el laptop y manualmente activa para el pack venga ahí vamos ya tenemos la defensa nos vemos ahí en los paneles solares vamos mirando cámaras yo creo que este mapa la defensa siempre es jodida ¿verdad? bueno menos en el campo de tiro que más o menos lo tienes un poquito más organizado pero el resto es eso no hay una defensa clara que tú te cojas una posición no es galería de tiro ni mucho menos sí que a veces sale más a cuenta salir corriendo y ya volveré efectivamente les dejas el portátil a ellos y cuando estén hackeando soy yo el que te ataca que parece que es lo que está intentando MJG se han ido con los paneles solares perfecto ok la puerta defiende de los paneles vamos al punto para allá vamos a meterle a ver como los los encamoramos ahí justamente ahora pero si viste viste los cuatro por ahí no sigue David ok voy con David voy con David los platos lo tenemos aquí a la derecha como están en estos encamorales vale 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 pues vamos a correr o que tenemos llamas no ya pero hackear mamba ya se está oliendo hay movimiento por los dos el MJG parece que está intentando rodear para pillarlos por detrás mamba está que no saben si ir al portátil o irá por ellos si yo creo que no irán no por lo que han dicho se están oliendo de que ir al portátil es caer en la emboscada fíjate tú lo que tiene este mapa que está el portátil en una punta y el enfrentamiento se va a producir en la otra punta del mapa mira van a intentar empezar el saqueo ya va a quedar conmocionado aquí aquí donde estoy yo voy a ver por dónde intenta entrar ahora MJG ahora sí que les toca ir a por ellos me voy a dar un poco nervioso me cogero para quieto que es pastarlo en cualquier momento empezarán a aparecer puntos rojos por el cielo que hacen pun cuando llegan al suelo mira derribo de David uff esa hermana le ha tocado duro a Leonardo hay dos derribos de la mamba se levantan otro derribo uff madre mía otra levantada doble down y parece que parece que se la lleva la mamba parece que se la lleva pues mira aquí está el punto que necesitaban para recuperar posiciones joder 3 a 3 cómo está la cosa ya está rota la defensa volvemos al punto de partida y toca el mapa que elija MJG y toca el mapa que 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 Cuarto mapa. ¿Qué? Se abran apuestas. ¿Cuál será el cuarto mapa? ¿Nadie? Y lo elige MJG. Elige MJG el cuarto mapa. En el chat también podéis apostar. A ver cuál será el cuarto mapa. Venga, campo de tiro. Tenemos campo de tiro por ahí. Cosita. Cosita no está. Ha parecido escuchando una voz por ahí de fondo. El cual lo están peinando. Alguien del chat se la juega. ¿Cuál será el cuarto mapa? No, campo de tiro yo me estoy arrepintiendo. Claro, porque... Igual que lo defiendes, luego tienes que atacarlo. Ahí está. Es complicado. Y entonces eso es como decir, bueno... Al que le va bien empatar elegiría campo de tiro, ¿no? Si ahora dijera, mira, un 1-1 me iría bien. En teoría los mapas tienen que estar elegidos ya, porque antes de empezar el partido, tú dices que un mapa vas a jugar. Ajá. O sea, no eliges en función del resultado. O debería ser así. Al empezar el partido ya se habla de qué mapa va a jugar cada equipo. Vale, vale. Pero en cualquier caso, es muy raro que un equipo se la juegue con galería de tiro, mapas así tan cerrados. Ya, pero si tú ya has roto una defensa, a lo mejor te interesa, ¿no? Claro, pero al elegirlo antes de empezar... Ya, ya, ya. No, vale, vale. Sí, aceptamos barco. Ya veremos, son mapas que, no sé, galería de tiro, búnker, son mapas que se defienden muy bien. Pues quizás, no sé, lo tienes que tener muy trabajado para jugártela con un mapa así. Bueno, chicos, los que están en el chat, que cómo vaya el partido, que... ¿Quién crees que va a ganar? Está el chaparadito, ¿eh? Está el chaparadito. Sí, está el chaparadito, está el chaparadito. ¿Cuántos tenemos? Ahí pone 17, espectadores, no sé si es verdad o mentira. Yo tengo 19. Pues bueno, preparados porque ya estamos lanzando el séptimo contrato. Bueno, pues a ver si ahora la mamba es capaz de confirmar el break. ¿O no? No, no, les toca defender. Vamos a verlo. Tienen la oportunidad de poderse poner por delante defendiendo. Oficina, se han salido atrás. Esto normalmente es llamar a la habitación y defender. No, se van para adelante, se van para adelante. Van a hacer una defensa adelantada, parece ser. Sí. El MJG ha salido en la blindada, tiran para la cocina. Buuuh, qué riesgo están tomando más duro, tío. Sí, no. Bueno, mira, ya han cogido posición. Han cogido posiciones en el centro ya, ¿eh? El MJG ya está en la cocina. Ya tenemos tiros, ha empezado rápido esto. Uf, qué miedo, estoy pasando por Jonathan. Sí, sí, estamos solos. Yo creo que... No, no, no crea, no crea, lo están cubriendo desde el otro lado. Lo están cubriendo desde el otro lado y realmente si alguien de MJG quiere disparar a un oro tiene que asomarse y ponerse a tiro de los otros tres. Ahí tenemos a MJG en la cocina, que de momento no pueden salir. ¿Tú has quedado en algún? Mira, ahí está el jurado asomándose. Se mete, se mete el jurado. Ha pasado. Ha pasado uno ya. Se ha cogido el firewall. Está viendo la puerta del centro. ¿Dónde te disparó el de izquierda? Ya ha localizado a Jorardo. Sí, lo sé. Pero bueno, también ha jurado. Saben qué ha pasado y está atento David cubriendo desde el centro. Sí, a uno. Sí, a uno. Sí, a uno. Sí, a uno. Madre mía, qué tensión, tío. Ojo, Carlomás no ha caído. Y Jorardo también. Sí, tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No, 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 no la veía viendo desde el principio. Es muy bien, muy bien. Se le sacó la uno por detrás. Tenían bien cubierta la salida de la cocina, pero se le sacó la uno por detrás. Es el lado que estaba pudiendo caerlo mal, ¿no? Claro, pero no. Se le sacó la uno. Vería mucho más clara la posibilidad de quedarse la puerta. David lo levanta a Paulak. Ha vuelto a caer David. Esta Paulak lo vuelve a levantar. Nos cae David. Cae Paulak. Esta se la lleva en el jugaje. Rompe en defensa. Y ahora tienen todo a favor para llevarse el partido. Voy abajo cualquier cosa. Voy abajo cualquier cosa a ver si llegaron. ¿Estamos todos bien? Sí. ¿Estamos todos, muchachos? De abajo, yo no lo escucho por aquí. Ahí hay el inhibidor. Nada, inhibidor aquí no. Vamos, muchachos, que esta es nuestra. Vamos, que esta es nuestra, carajo. Se acabó. Contrato con el JG. Muy bien. Muy bien, JG. Y bueno, si una defensa adelantada muy arriesgada. Pero si no asegura muy, muy bien, es complicado. Sí, tenía la típica defensa desde la habitación de atrás. Mucho más sencilla. Sí, yo creo. Sí. Bueno, ahora veremos dónde sale MJG. Y toca apretar los dientes, a ver qué pasa. Bueno, pues a ver qué nos depara este último contrato. Tenemos el empate, que sería espectacular para poder ver ese desempate. Pero se le pone muy difícil a la mamba. Habían hecho lo más difícil a priori, que era la última hora. Sí, que era recuperar ese punto perdido. Le ponías tu ahora por encima y también la moral era muy importante. Hubiera hecho Mella también en el MJG. Claro, que de ir ganando 3 a 1 se ponían perdiendo, claro. Ahora tienen toda la tranquilidad porque saben que como mínimo, primero que están defendiendo. Y segundo que como mínimo, el empate lo tienen asegurado. Y seguirían jugando. Así que toda la presión ahora es para mamba, que encima está atacando oficina. Que no es un mapa fácil de atacar, ni mucho menos. Ya están lanzando. Octavo contrato. Octavo contrato. Ahí están. Pues mira MJG no tiene ni que moverse Ha salido en la zona de abajo En la esquinita Estaban poniendo Pulpito y mina Tengo uno Colocando sus cositas Buenas a mina Buenas Buenas porque al final tienes que entrar Y cuando ya estás entrando y pegando tiros Lo último que te espera es una mina en la espalda Encontramos uno por fuera Vale perfecto Esta la hacemos de lujo Nos metemos dentro y los reventamos No tenemos niña Mira estoy encima de ellos Genial Marquese solo uno Tenemos que meternos ahí Detrás del panel El panel Vale pues no pasamos para allá Pero si que nos metemos detrás del panel este A reventarlos Muy muy complicada Y se han colocado Si si se han colocado muy bien Además lo que dicen Esos pulpos y esas minas Van a hacer mucho daño Vamos a verlo Toca picar piedra Aquí hay otro en tiro largo Si alguien me apoya Podemos intentar hacer doble tiro Vamos Está en el pilar justo Vale En el pilar Ahí tenemos tiros Por el vuelquetito No olvido derribo No, no No dispares aún porque no Con el que te dispara Tiene la cabeza cada vez que te mueve Venga chicos Cuando he hecho humo y empatamos Tú vas a quedar Esto es para de prueba Vale Cuidado, cuidado Cuidado que la están colado Fuera, fuera de ahí Fuera, fuera, fuera Tranquilo, queda para que las tirasen Ya, ya, pues que te ha caído los pies Una sí Vale, vale, vale Tírala Que rebote en la columna aquella Pesión, macho Grande, venga A ver, tiro el humo ahí Fernando Va a apretar la mina que había ahí Pero que la ha visto por las cámaras Ahora tocará, supongo, en tirar humo Venga, ahí Eh, la ha caído David Lo levantan Adelante, ojo de la granada Se ha caído Carlos Lo levantan Ojo Ojo la entrada Granadas Ojo Toda la Ha caído, todo Ha caído, ha caído Se la lleva Mamba Se la lleva Mamba Están buscando el Yammer Ojo, ojo Ojo Que tenemos partido Se la lleva Mamba Espectacular, señores Espectacular Espectacular, tío Increíble Pues este es el nivel Este es el nivel De la liga Y la copa Ahí está Sí, señores Sí, señores Qué grande Están haciendo más grande también Estos nuevos invitados Qué bienvenidos MJG Pues ahí lo tenemos Esto es espectacular Chicos, espectacular Vamos a vivir El desempate Estarás contento, cosita Lo que querías, eh Espectacular Sí, sí, sí Muy contento Muy contento, tío Doble contento Doble contento Porque De estar diciendo Que no íbamos a ganar Que no sé qué Pues ya no había Cuando tú decías eso Ya habían Tres O sea, habían roto Tres defensas ¿Sabes? Confírmame El mapa para el desempate Es contención ¿Contención? Vale Sí, sí Que lo tengan claro Porque hubo el Bueno, no lo tienen claro Seguro, eh Si no Por el inútil chat Le pongo algo El chat Que no Utilizan Personalmente A los dos equipos Los ADMJG Tengo mis dudas De la mamba Pero creo que sí Que lo saben también Además Está escrito Las normas Como todo el mundo Se lee las normas Que me costa Igual que el chat El chat De Battlefield ¿No? Como se lee las normas Igual que el chat De Battlefield Todo va a ir rodado Madre mía El trabajo que tenemos Con las normas Que no son todos Que la mayoría Sí que se las leen Sí que se las saben Pero a veces Sí, sí La mayoría infinita Bueno, es normal Las normas Son aburridas Y aquí lo que queremos Es jugar Sí, nos gustaría Que el sentido común Predominara Pero por desgracia Al final Acabas haciendo normas Porque el sentido común A veces no predomina Y tienes que hacer Un montón de normas Y es así Y no es la mayoría De gente Toda la mayoría De gente Tienen sentido común Pero por culpa De unos poquitos Que nos obligan A hacer una serie De normas Está claro Y son importantísimas Porque siempre salen La experiencia No está dando Aprendizaje En muchos puntos Y cómo le dan la vuelta A la norma Que hemos hecho Cuando creíamos Que la norma Era buena Le dan la vuelta A la tortilla Y bueno Vale Sigue el mismo patrón Ahora les tocará Defender a Mamba ¿No? Sí Pues bueno Los que se hayan unido Ahora Que sepan que estamos ¿Cómo se le llama En el tenis Esto? Este tiempo Se puede decir Muerte súbita O tiebreak Sí Cuando tienes que ganar De dos Ahora mismo Tendrían que ganar De dos Para poder Pasar a la siguiente ronda En el grupo 1 Eso es Bueno Recordamos que Ahora pues jugarán El desempate ¿Vale? En teoría El partido ya habría acabado ¿No? Si hubiese hecho la liga 4-4 Un puntito para cada uno Pero en el formato De liga De copa de la liga Perdón El desempate Se jugará En contención ¿Vale? Siempre en contención Y deberá de ganar Dos mapas seguidos ¿Vale? Es decir Ataque y defensa Deben de ganar Cualquier equipo Para poder Ganar el partido Aquí la organización Deberíais Pensar en siempre Poner mapas Chungos Es decir Que te puedan venir Por muchos caminos ¿Sabes? Mapas que ¿Sabes a lo que voy? Por ejemplo Poner aquí Galería de tiro Para el desempate Sería bastante Jodido Podríamos estar Toda la noche Claro Por eso Al final Yo creo que Contención Es un mapa Que se ofrece A poder romper La defensa Sí, sí Pero tenerlo presente El tema ese De no poner uno Como galería de tiro Por ejemplo Porque sería horrible Por ejemplo Para mí hoy Que estoy hecho polvo Lo que te digo Que se puede No hombre Se ha valorado Eso se ha valorado Y por eso Por votación Por votación Por votación Fue contención Porque Pensábamos Que un Un buen mapa Para desempatar Da juego Un buen mapa Y En muchas posiciones Si Estos mapas Así como Como el Del desierto ¿Cómo se llama? El El que han jugado antes Boa Boa, eso Sí, sí Boa Boa Boa, por ejemplo Un buen mapa Porque de ahí Me cago en tío Ya no sabes Como no te salgas Ahí en el campito De tiro Es una mierda No sabes por dónde Te van a venir A ver Voy a responder A A jurado Tiene una duda Por algo que ha pasado En la partida anterior Durante la partida Se ve que se ha caído Un jugador de MJG Y tienen la duda No están reclamando Ni nada Pero tienen la duda De si se podrían Haber suicidado Para repetir el mapa Al haberse caído Uno de ellos Pues eso En la normativa Voy a mirarme La normativa Pero en la normativa Lo tenemos Seguro No, no El que cae Pues Sí Me gustaría explicar El cómo llegamos A esta norma Es para Intentar ¿Cómo se dice esto? Para que no suceda El hecho de que alguien Vaya por ejemplo Perdiendo Y se caiga un jugador Y se tenga que repetir Claro A mí me quedaría la duda La gente no suele hacerlo Antes de empezar la partida ¿Sabes? Sí Esto que lanzas Y solo sales con tres jugadores Que eso de hecho A la mamba nos pasó Pero bueno Como ese contrato Además lo perdimos No tuvo más repercusión Pero nos pasó Que no habíamos Ni empezado Y ya se nos De hecho no habíamos Ni aparecido Y ya se nos cayó Un jugador Ya pero si por ejemplo Si que has empezado Y te caes Puede pasarte Que no te guste Claro Si has empezado Y te caes Eso sí que lo pone En la normativa Sí, sí, sí Porque es lo que te digo También te puede pasar Aunque no hayas pegado Ni un tiro Porque en otras ligas Si no has pegado un tiro Se puede hacer Pero tú apareces En un sitio Y dices Mierda El ordenador Les ha salido En un sitio Buenísimo Mira Claro Le sale en la blindada O que sé Oye Me caigo Me caigo Y repetimos Porque como No hemos pegado Ni un tiro Y ya se sabe Que la tica Esca española Nos lleva acompañando Desde el lazarillo De tormento Desde mucho antes Entonces Hay que hacer normas Por desgracia Que hacer normas De este tipo Y seguramente Habrían 8 o 9 veces Que seguro Que no hacen trampas Porque la mayoría No son tramposos 99 de 100 Exactamente Por regla general No son tramposos Pero para intentar Evitar de que suceda Por desgracia Sabemos lo que es firewall Y la estabilidad De firewall Entonces Todo y que ha mejorado Con el tiempo Pero sigue teniendo Esas cositas Pero claro Hay que protegernos Para evitar Por lo menos Para evitar Las sospechas Y las dudas Y luego al final Todos tenemos Las mismas normas Es decir Que un día Me pasará a mí Y otro día Le pasará al otro Y la aceptas Y dices Bueno pues es lo que hay Sí 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 Me estaba preguntando Eso Que dice que había Que había caído Uno de En directo No nos hemos dado cuenta Por lo menos Que había caído Uno de ellos Y que no Se podían suicidar Y Pero bueno Las reglas Bueno vamos a vivir Un desempate En condiciones Una lástima Una lástima Esa caída De MJG Habría que ver Que habría pasado Si hubiesen contado Con los cuatro jugadores Pero bueno Son cosas que pasan En el fútbol Pues vamos a ir A por el 9 A por el partido Contrato número 9 Que puede ser El primero De muchos partidos De desempate A ver si alguien Rompe defensa Esto es totalmente Como los penaltis Porque tú empiezas Defendiendo Y dices Bueno tengo la cosa Que empiezo defendiendo Aseguro mi defensa Y luego Tengo la posibilidad De romper Pero también Tienes el añadido De que ojo Como pierdas Tu defensa La presión Que vas a tener Luego Va a ser enorme Bueno pues a ver Estamos impacientes A ver si se ponen Ya las dotaciones Me dice jurado Que lo ve injusto Que ha caído Un jugador Y que no pueden Jugar Si ha caído Un jugador Pero bueno Yo le estoy No rebardiendo Que ya por experiencia Que hemos tenido De que Por esa regla De tres Te sale el ordenador En un sitio malo Pueda haber La picaresca Que un jugador Quiera echar La partida Atrás Se cae Vale Provoca la caída Y vuelves A echar la partida Porque evidentemente No es lo que ha pasado aquí Porque ellos estaban Defendiendo Y en buena posición O sea es evidentísimo Que no ha sido Una caída provocada Ni mucho menos Eso es evidente Pero claro Si la regla es clara Si igualmente Todo el mundo Está Yo les invito A que si alguna norma No les gusta Por favor Que manden un correo A competiciones Arroba EigamesVR.com Y entonces Se evaluará Sabes A nosotros O sea Invito a todo el mundo Que las normas Que no les guste Que por favor Que Y le responderemos Como sea conveniente ¿No? O sea Si hay alguna razón Porque a lo mejor Hay muchas normas Que a alguien No le parecen justas Pero hay una Están jugando Están jugando Os perdonadme Vale Vale Defiende Defiende Mamba Ha salido El ordenador Yo creo que es El peor sitio Entre este Y la ducha No sabe cuál decirte Que es el peor sitio Porque ha salido Justo en el centro Así que vamos a ver Si son capaces De resolver Yo la pego De costado Si yo la pego De costado Tranquilo Salido De la cámara Se me jodas ¿Eh? No por esa puerta Sino más adelantito Como uno saliendo De la doble puerta Del cuarto blanco Al frente En esas escaleras Ahí están La doble puerta Del cuarto blanco Ahí hay dos Eso quiere decir Que cuando estemos hackeando Nos van a salir Por el costado derecho Gabriel ¿Ok? Si Yo voy a poner un sensor Acá arriba Por si nos empujan Acá arriba Excelente Bloquearon la puertica Chiquita esta de acá Ponlo aquí Gabriel Ponlo aquí Ponlo aquí Abajo Abajo al suelo Arriba no Abajo Abajo para que A la puerta De al lado También Para que la puerta De la puerta Me lo pueden romper Ah bueno Pero ojo Que dos nos van a venir Por acá Ya está MJG En el centro Llegando a la puerta doble Y la clave Esta en si MJG Puede romper el jammer Sin perder a nadie Ahí en la puerta central Mira Colocó al C4 MJG Ya está libre Voy a saquear Cojo la derecha Gabriel Sí Ya estamos hackeando Mamba Es que lleva al C4 Lleva al C4 Yona Sí Mira Hay un de arriba Ahí dice Yonardo 50% de hackeo Van a tener que salir Porque si no Van a saquear Me he ido por otro lado Me he ido por otro lado Yona Me ha tirado a dos Curado Me ha tirado a la mano David elimina al curado Madre mía Partida para la mamba Partida para la mamba Bien resuelto Porque es la pregunta Que no puede salir aquí Así que bien resuelto Pero ha estado ahí Ha habido Ha habido un momento duro MJG Ha conseguido quitar el jammer Muy bien Han hecho bien la distracción Han conseguido volar la puerta doble Y quitar el jammer Y coger la posición favorable Del hackeo A ver Perdonad Porque Le he puesto Bueno También quiero Quiero comentar también Que el tema este De la decisión De la organización De que si cae un jugador Pues Es mala suerte También Es por el motivo De que siempre hay que buscar El mejor host ¿No? De esa manera Pues Elimina la posibilidad De más lag ¿No? Porque el equipo Que está hosteando Su No su mejor jugador El jugador que tenga Mejor conexión El que tiene que El que tiene que hostear Si Si ya se preocupará El equipo De buscar a su mejor Hosteador Exactamente El que mejor conexión tenga Para no perder ese punto Claro Porque es que si cae el host Es que ya no tienes Ni siquiera la ocasión De Claro Si se cae un jugador Mira pues con tres Lo intentas Pero si se cae el host Pierdes directamente Claro Ahora mismo Si la mamba Cae Un jugador Mira Ellos han tenido La posibilidad De continuar Pero si cae Un jugador De la mamba Que está hosteando Cae la partida Nos gustaría contentar En todo lo posible A todos Y en todas las reglas Pero Es imposible Lo piensa y dice Bueno lo dejamos A la decisión De los capitanes No Porque están metiéndolos En un follón Que no es fácil De resolver Nos comemos este marrón Nos comemos este marrón La organización Tenemos que decidir Por una vía Y Y la explicación Clara es esa Sobre todo También Te sale El ordenador En un sitio malo Se han dado casos Que un jugador Tira para atrás Oye Saca un jugador Repetimos la partida Así Lo pueden hacer Hasta que le salga El punto Que ellos quisieran Es lo que hablábamos Antes con Melitiano Seguramente eso sería Residual Pero solo Solo por el hecho De suscitar la duda Ya vale la pena Por culpa de un capullín No sabes lo que te digo Por culpa de unos poquitos Sí Claro Y es verdad Que estas Estas normas A veces no son justas Del todo Yo reconozco Que no son justas De todos Pero facilita mucho La labor O sea Al final Dicen Mira Si lo mejor Es hacer esto Tú fíjate Si no son justas Que ahora mismo Estás hosteando El equipo que hosteas Cae Y pierde la partida Es que Pero es lo que hay Si yo creo que al final Todos Hasta los que critican Estas normas Serían así A ti te hacen alcalde De un ayuntamiento Y el patrimonio Hay unos sinvergüenzas Que te lo están destrozando Sabes Tú tienes una iglesia bonita No sé Algo ¿Sabes? Y al final dice ¿Sabes qué? Lo cierro Lo vallo Y que paguen dinero Para visitarlo No Porque esto me ha pasado a mí Según que Belchite es una zona muy guapa Para ir a ver Belchite ¿No? A los que nos gustan los videojuegos O los documentales de guerra Y todo esto Y ahí vamos cada año A Belchite Y a mí me avergonzaba Ver basura allí Ver pintarrajeadas Las ¿Sabes? El patrimonio Todas las iglesias El pueblo lleno de grafitis Feos Aparte ¿Sabes? O sea Una cosa que es cultura Tío Que lo destrocen Y al final lo vallaron Y ya no podemos ir allí Y lo entiendo ¿Eh? Y lo entiendo Yo soy el alcalde Y hago lo mismo Y al final Hacen normas así por cuatro Sinvergüenzas Tío Es una pena Es una pena Y por mucho que digan Que en dos sitios es igual No es en dos sitios igual Esto pasa en España Y en otros países Evidentemente Pero no en dos sitios es igual Yo recuerdo haber viajado Yo recuerdo haber viajado a otros países Y te damos el ejemplo de Suiza Por ejemplo En Suiza En los parques Allí en Zurich Tienen unos tableros gigantes De ajedrez Con unas fichas de ajedrez De medio metro Que están ahí en el parque Y no desaparecen Alguien que quiera juegue Tú pon un tablero de esos aquí Pon un tablero de esos aquí Que no has terminado de poner el tablero Y ya no te ganas fichas Y es así Es una pena Pero es así Mira, tenemos lo mismo Nada, ordenamos arriba Bajan abajo Pon el jammer Y vamos a ver qué hace ahora la mamba Escuchen a Jonah Vamos para allá Vámonos, paisa Vámonos Vámonos Llevamos para el damas Nos vamos para arriba 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 Vamos a ver qué pasa ¿Tropezará la mamba En la misma piedra de antes? Esto es una Ya sabemos Que hay que hacerlo muy coordinado Y si no se hace coordinado No hay manera Imposible No hay que hacerlo muy coordinado No hay que hacerlo muy coordinado Con este tío aquí Con otro allá El punto amarillo, chico Porque no lo agarraban Está bueno Lo tengo claro Pero si los estamos viendo Si yo los veo ahí No puedo más Ponlo por ahí Ponlo por ahí Ponlo por ahí Ni uno No hay que hacerlo muy coordinado 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 Pues bien No podemos ayudarlo Dando instrucciones Mirando las cámaras Es que tenemos exactamente Lo único de antes Dos en servidores Dos fuera Por la puerta Doble de atrás Todo tipo de trampas Y confiando en que Es muy difícil Entrar por aquí Cuidado por ahí Yo tengo coro Cualquier cosa Reviso yo Aquí Pongo la granada Chicos Venga Ponernos ahí delante Y marearlos A los de la puerta Si no No se me nea Ponernos ahí delante Y marearlos ¿Ves? Él está ahí mareando Aquí nada No, pero Pero pasar delante Ahí A la oficina Esa de allí Pasar allí Pasar allí Ahí no me estás mareando nada A pegarle tiros Ahí te he hecho Aquí vienen tortas Vamos No, y no los vemos de cuatro Es que no me lo puedo creer No, ha caído dos de la Ha caído dos de la mamba Si explota el C4 No sé Igual tiene que poder Algo distinto No sé por qué No, no, no Hacen No sé Yo aquí La 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 El señuelo Bueno No hay manera de De hacerla No hay manera de Bueno Mientras quiero aclarar Lo sucedido Bueno Ahora cuando termine la partida Lo leeré En la normativa Y Le aclararemos Más claro El Incidente Y partida Ves Tenemos Bien redactado En la normativa Vale En el En el punto 8 Vale Otras situaciones Vale Tenemos en el punto 8.2 En el caso de que alguien Caiga en partida O encuentre un error Sea ventajoso O desventajoso Eso es lamentable Pero la ronda Aún cuenta Y deberá reincorporarse Lo antes posible Si aquí Lo que nos iría muy bien Es que La gente Cuando antes de arrancar Una competición Nos recomendara Un cambio De normas ¿Sabes? Ostras Pues creo que esta norma Es injusta Porque podría pasar esto Y en ese momento Es el indicado Para cambiar la norma O sea Invito a todo el mundo Que mire las normas Y si creen que algo Se puede mejorar Nosotros Se hará O sea Y se dirá el por qué O si Por qué lo hacemos O por qué no lo hacemos Evidentemente Pero yo invito A todo el mundo A eso A que antes de empezar Cualquier torneo Decir O para el próximo torneo Recomiendo que esta norma Se cambie Hombre Está claro Estamos abiertos A todo Y Y a seguir mejorando Lo que Sí que repito Que en esta norma La tenemos muy clara Porque Que nos ha pasado Muchas veces Y es que No No vemos Otra Otra mejor posible Pero bueno Que Se puede seguir Debatiendo Por supuesto Sí hombre Yo para mí Es más simple De que pase Lo que pase Mira Se sigue Para adelante Y es lo que hay Para la organización Por lo menos Es más simple Porque ya no tenemos Que evaluar Mirar el Bueno en este caso Estamos ya online Pero bueno Si no estuviéramos Presentes Mirar el vídeo A ver que ha pasado Si no ha pasado ¿Sabes? O sea Es un poco más complicado Para nosotros Pero en verdad A lo mejor Sería más justo O sea Realmente Dices Hostia Es que Le han salido Pantallas azul Y han empezado Solo tres personas O sea No es que hayan salido ¿No? ¿Sabes lo que te digo? No es que uno Se haya caído Una vez que Ya están ahí No sé Sería Mirarlo Pensarlo Pero bueno Para nosotros Es mucho más simple Una norma común ¿No? Nadie puede hacer fuego En mitad de la montaña De tal época A tal época Y se acabó Es que estaba pasando frío Pues mira Pero la norma Es la norma No se puede hacer fuego En verano Al final Acaban poniendo Normas así Para no complicarse La vida Pues bueno Aquí vamos 5-5 No pongo Las puntuaciones ya Porque solo hay hasta El noveno contrato Claro Ya no te sabes ganar Y te pongas ganas Exactamente Y lo pondremos Cuando ganen Dos partidas seguidas Bueno si ahora gana MJG se acabó Ahora tienen La pelota en su tejado Y pues a recomendar Yo para la próxima vez Yo para la próxima vez Pondría 6 contratos Para un tipo de partida ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Roturas de defensa ¿No? 4 roturas de defensa En los 8 contratos Muy bien Sí, sí, sí O sea De 8 contratos Han habido la mitad Que han ganado en defensa Bueno Eso dice mucho De la igualdad Del otro equipo ¿No? Sí Y tanto Y vamos con el onceavo contrato Ahora Ahora Espera, espera Que no Me he perdido No sé quién defiende Quién ataca Creo que Ataca MJ Team ¿Puede atacar? Sí, ¿no? Ataca MJ Team Defiende Mamba Correcto Vale Perfecto Pues aquí lo tenemos Han empezado, ¿no? Sí Ojo Que sale en el mismo sitio Mamba Otra vez En el centro Otra vez La peor defensa De contención Vamos a ver Qué pasa ahora Pues sí Preguntar en el chat Sí Ahora si gana MJG Puedo ganaría el partido Serían dos seguidas Acaban de poner el jammer Sí, están haciendo la misma Un segundito La mismita, bro Dos ahí Al frente de la puerta Para Che, para, para Tiene ese cuatro Sí Bueno, pone el ese cuatro A la que ellos empujan Por ahí atrás Pueden, a la de abajo Baja por las caleras Ah, pero ¿y cómo se rompe el jammer? No, hay que romper el jammer, Gabriel Ah, no Claro Hagamos la misma Y subamos todos Última, bro Sí, están haciendo exactamente la misma Dos a la derecha Sí ¿Qué está? Pero se puede romper Para ir a poner el sensor Acá Pero ponlo No lo pongas ahí, Gabriel Ponlo mejor Más Sí Bueno Nos bloquearon Está también Censado ahí Tengo miedo que nos agarre La espalda Sí No, porque está bloqueada Paila ¿Esa está bloqueada? Está bloqueada Sí Está bloqueada La de No, muchachos La podemos Bueno, pero vamos a hacer lo mismo Ok, quédense arriba, Gabriel Quédense arriba Pero bloquea Fue para arriba Fue para arriba Ahí van a correr Van a tirar de distracción Intentarán volar la puerta otra vez con el C4 Le ha tocado el C4 Pero no ha sido suficiente para tirar a su único Así que ahí siguen los cuatro Cuatro contra cuatro No ha pasado nada Pero ahora ya no hay llamera Así que Ah, sí, todavía está el llamero Lo han quitado Ahora sí empiezan a hackear Uno tirado Ok, hay uno Uh, caído Leonardo Uh, ha caído Ha caído Leonardo No sé si David también Carlos se lleva uno Queda solo Carlos Magno Ha caído Poula Uno contra uno Doble tiro Doble down Hostia Ha contrato para Mamba Con doble down al final Madre mía Madre mía, tío Qué emoción, tío Impresionante Bravo, chicos Bravo, Mamba Bravo, MJG Madre mía, tío Menos mal que no llevaban a levantarse Porque si no se acababa el partido Madre mía Bueno Espectacular, tío Vuelve la pelota al tejado de la bomba Toca defender MJG Vamos a ver dónde salen ahora Uh, bueno Ahora vengo Me voy a preparar una tila Llevamos una hora y 45 minutos Con el partido Los que tengáis que ir al lavabo Aprovechar Porque esto va a Yo voy al lavabo Voy al lavabo también Madre mía Y ahora les toca atacar a Mamba Llevamos 11 contratos Creo Creo que 11 o 12 Creo que 12, ¿no? Ah, no estoy seguro Ya he perdido la cuenta O este es el 12avo No tengo tila No tengo tila ¿Qué es? ¿El contrato 12avo al que vamos? Sí, ¿no? Eh, sí 12avo Si gana Mamba Me voy a dormir Vamos Mamba No le digáis a los tarados que he dicho esto Venga Mamba, esa Mamba Tendremos Tercera defensa repetida Tercera defensa repetida De mi JG Saldrá en otro sitio Claro, es que realmente Hay, si no me equivoco Cuatro salidas de portátil Que te permiten irte ahí abajo A defender Hay dos salidas Que te permiten irte a la sala blanca Cuatro que te permiten irte ahí abajo Luego está la del centro Que es la que ha defendido Mamba En dos ocasiones Y luego hay una en las duchas Que no te deja irte a ningún lado Porque no llega el jammer Así que realmente Prácticamente la mitad de las partidas Te permiten hacer la defensa Que he estado haciendo MJG hasta ahora Y esta será la Se han jugado Dos, cuatro, seis Esta es la séptima vez Que vamos a ver el mapa de contención esta noche Séptima No, me he pasado Ya he perdido la cuenta No, la séptima No, la quinta La quinta vez Tampoco La sexta Ya sé lo que digo Me he pasado un poco Como a milician Muchas veces La hemos visto Déjalo muchas Tío, ya está Han jugado las dos primeras Que era dentro del partido normal Luego se han jugado Dos, tie break Este ha sido el tercer Contrato de desempate Que se juega Y ahora se va a jugar el cuarto Así que es la sexta vez Que vamos a ver El mapa de contención esta noche Aquí, quien tenga más resistencia Gana El equipo que se canse antes Yo me jugaba el desempate A los bots Dos jugadores de cada equipo A los bots A jugarse el desempate Ojo Pero no es una tontería Para alguna otra copa ¿Sabes? Para alguna otra copa No es una tontería En caso de empate Cada equipo Lice a dos jugadores Y a los bots Y en una partida Se decide Salvo que empate Que entonces se tiene que repetir Pero bueno No es habitual A ver, que emocionante lo es Lo que pasa que a lo mejor Para mí Ocho contratos es excesivo Porque luego si pasa esto Se alarga mucho más Que si fueran Seis contratos Por ejemplo Claro, pero en seis contratos Tienes la pega De que no tienes Apenas maniobra Para recuperar el partido Ya, es que te puede pasar Que es un partido muy corto Claro Eso nos pasó En la primera liga de España La que eran partidos A cuatro contratos Sí, sí Claro, tenías Un contrato tonto Y ya, ya perdí medio partido Casi Sí Sí, sí, sí A mí me encantaba Esos cuatro contratos Creo que han salido ya Cargando partida Aún no me salen Sí, la verdad Es que era muy cortito El partido lo jugaba rápido Y fuera, ¿sabes? Y no había opción De remontar Es decir Para mí era A mí me gustaba Y dabas oportunidades A los equipos más flojillos A que ganaran Eso es Todo el mundo se puede llevar Puntitos ahí En un partido tonto Venga, a ver Han salido En la sala blanca Tenemos una defensa distinta De MJG ahora Vamos a ver Que tenemos Bien, la puerta doble Están ya colocando sus cositas Las puertas No tienen nada Las individuales No han puesto nada En la tele desde el momento En la puerta En el medio Colgando los pulpitos Minas Uh, doble mina ahí Están todos dentro Están todos dentro ¿Eh? Esto está grave Un tema Avanzamos Avanzamos Porque de momento No están poniendo nada ¿Eh? Vamos a ver No veo nada Ni la puerta Está solo Vale, colocadas ya las cositas En las puertas Se preparan para la defensa Bueno, muy difícil también de... Esta defensa también es muy buena De momento ahí La suerte a la mamba No le está acompañando En los ataques En la defensa Hay que ganar dos seguidas Saga donde saga Pero no sé que verá que... Bueno, vamos a verlo Uno a la izquierda Otro está metido Donde tú te pones Yo no Donde tú te pones Hay uno Sí Uno ahí dentro Que está allá a la derecha Justamente Me pongo donde tú te pones Otro a la izquierda Detrás del palé Y los otros Ahí a la derecha No los veo Pero están ahí Claro Es que no los veo No veo esa parte No puedo verla No me deja verla Lo máximo que puedo ver Es esto Ahora lo veo Mira pulpo aquí La puerta de la derecha Que han puesto Perfecto Aquí es La de la derecha Está de aquí Aquella sigue estando libre Con un pulpo de mierda Ya te lo veo así Con la de las tres minas Vale, va La del medio No me deja verla así Yo creo que... ¿La vuelo? Pero vamos a volar Esta no Volamos la del lado mismo Que no tiene nada Lleva una mina de mierda O la del otro lado Esa de ahí Esa de ahí Tiene un pulpo solo Uno por uno Uno por uno No, no Son mías, son mías A ver Que decide hacer la mamba Le quedan dos minutos y pico Ahora que empieza La pica piedra Voy a poner un sensor aquí En el medio ¿Tenían C4 en algún lado? ¿En alguna puerta? Creo Creo que está puesto En la doble Por la vista que tiene jurado Parece que hay un cacharrito Ahí puesto en la doble Parece Entonces por lo que dice Por lo que está diciendo David La puerta De la izquierda De el JG Tiene minas y pulpo La de la derecha Parece que está más libre Solo con un pulpo Así que vamos a ver Que decide Sí Parece que sí Que hay C4 En la doble Estoy viendo ahí Desde la posición Según Leonardo Lo han visto O lo han visto Se imaginan Que hay C4 En el medio Voy contigo Voy contigo Voy a hablar con David Un minuto Un minuto Un minuto Como no es pavillero No le va a dar tiempo De buscar el jammer Se ponen a abrir ahora Wow Ahí abre ya No sé si le va a dar tiempo No sé si le va a dar tiempo Cuidado Cuidado Reviva el otro Claro Es demasiado tiempo Han empleado Lo han hecho bien Pero demasiado tiempo Muy bien Muy bien MJG Ahí aguantando La carga Yo llevo muchas horas Despierto ya Esto A mí no me enredas Otro viernes El sábado aún Pero el viernes Es que estoy reventado Bueno Guitachi ha sido una buena entrada Ha sido una buena entrada Pero Muy tarde ¿No? Guitachi se ha dormido Normal Son ya casi las dos de la mañana La una y cuarto No Aún no son las dos Pero vamos Van cuatro partidas Vamos Cuatro contratos ¿No? Sí Ahora vamos al treceavo contrato Ahora voy a favor de MJG MJG ¿No me escuchabais? No Joder Estaba retransmitiendo Todo el puto partido Y no me escucháis Hazme ya Madre mía Yo aquí solo Todo emocionado Madre mía Mira cómo he estado No 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 Sí No no Has estado ahí Te has muteado Un poco más tarde Menos más Menos más No Te comentaba De que Ha estado bien la entrada Pero tarde Si te esperas al último minuto Y más Termino de romper un jammer Lo llevas claro Otra cosa es que Sea un ordenador libre Que sí que te puedes esperar Y O que sea un jammer muy claro Pero no es ahí Bueno Atención Que MJG Va por todas Ahora Venga Vamos a ver Qué pasa Esta es la partida Si se la llevan Ahí salimos Mira Han salido distinto Esta vez MJG Sale en la sala blanca Mamba sale Arriba Tiene la posibilidad De bajar abajo No sé qué van a hacer Vienen por la mitad Por los cilindros Están en la ¿Por qué? Están haciendo la No, no pasa Pasemos por aquí Perfecto Eso es lo que están haciendo Vamos a subir por este lado Gabriel Esta tiene que estar bloqueada ¿Alguien tiene fragmentas? Y nos vamos para servidores muchachas No, no subamos Primero Primero vamos a romper el jammer Madre mía Qué partidazo Van a intentar entrar Por la puerta de la izquierda Ha bloqueado Ha bloqueado Ha bloqueado Se vuelve para atrás Se ha cubierto el centro Se va a matar No, ellos no saben que está ahí Otro humo para pasar No, no hay humo Voy a romperla Voy a romperla Ya la rompieron ellos Otro humo No hay humo No hay humo No hay humo Carlos ha eliminado a su Nico Tienes dos ahí hasta el fondo Tienes dos hasta el fondo Tres, tres, tres Se ve que los tres ahí Han abierto la puerta de atrás ¿Han abierto? Sí, sí Están entrando Y parece que tenemos a Carlos Uh, madre mía Carlos La que está liando por ahí Madre mía Lo que ha hecho Carlos Entrando por detrás Qué escabechina Yo no sé Se me está descargando Partida Va Guadavid Pues vuelvo a cambiar de equipo Voy a favor de la mamba ahora Soy un chaquetero No tardo Ni un minuto En cambiarme de equipo Y así Sin Sin remordimientos Vamos, vamos, vamos Gracias Vial Por echarme un capote La culpa es de cosita Claro que sí No voy a decir que no ¿Ves pensándote la opción De los bots? Sí, sí, sí Yo creo que Vamos Cada vez estoy más seguro Kitachi Cada minuto que pasa Estoy más seguro De lo de los bots Aunque sea Llegados al 8-8 ¿Sabes? O al 10-10 O algo así Sí, ¿no? Porque además es un mapa Que las defensas son buenas Igual un muelles Sí, muelles Si te toca defender abajo Es más Sí, es más abierto Es más abierto El ordenador en el centro Que es el peor sitio Es complicado Entonces todas las defensas Son buenas Se acaba el factor suerte Pero claro Tienes la contrapartida De que se te pueda alargar Un partido mucho A ver, que en otra situación Si yo me hubiera pegado Una buena siesta Estaría disfrutándolo más Yo si me hubiera pegado Una buena siesta Lo estaría disfrutando más Un Red Bull Y ya está Ya lo tienes solucionado Yo estoy disfrutando Como un niño chico La tensión es corta Esa Aquí hay Mucha tensión No se perdona en nada Venga, venga Vamos a por el Octavo contrato en contención Octavo contrato en contención Ya he perdido la cuenta De los que llevamos jugando Serían ¿Catorceavo? Vamos por el catorceavo Décimo cuarto Sí, sí, señor Bueno, décimo cuarto Eso Bueno, me están pidiendo De que De que van a aplazar Si este partido Lo ganan Si ganan ahora ¿Lo han hablado ambos equipos? Pero bueno Están pidiendo Que Tienen problemas En el médico Y está claro Hay que atenderlo Botch 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 Se puede dar ocasión De hacer esto De intentar el desempate Pero si he llegado a un punto He llegado a un punto Hay manera Oye, pues al final Hay que jugárselo De alguna manera Pues repetimos ¿No? Repetimos MJG defiende Otra vez Ahí abajo Ah, no, espera, ¿quién defiende? Me lo estoy poniendo ya. No, defiende mejor que está al revés, Millie. Ah, coño. Otra vez en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio. Sí, están ahí, están ahí, venga. En el mismo sitio, bueno, está claro que... Bueno, tercera oportunidad para romper esta defensa. Puede ser el partido más largo de Firewall. Tenemos que batir récord sea como sea. ¿Se pueden hacer cambios, sustituciones, cosita? Sí, claro. Pues sí, Kiji. Sí, sí, sí. Se pueden hacer cambios, ¿eh? Se pueden hacer sustituciones, Kijimen. Pero bueno, ahora mismo... Tírame ese loteo. Repito que han pedido aplazamiento y lo entendemos porque tampoco pensábamos que se iba a demorar tanto. Eh... Pues problemas familiares y tal que tienen que marcharse, MJG. Si empatan... Si este contrato lo gana MJG, pues se aplazaría el partido. Yo creo que Millie también está a favor, ¿verdad, Millie? Hombre, llevan dos horas, ¿eh? Es que reconocer que dos horas jugando para mí es exagerado, ¿eh? Una izquierda, otra derecha. Te espera, te espera. Cuando digáis tiro uno y empezamos la fiesta, ¿eh? Venga, que van a empezar, va. Cuida, cuida. Quieres. Ya viva. ¿Qué es lo que me está diciendo? Buah. Uuh. Cae Paulak, puerta abierta. ha caído Leonardo esto se va a acabar así dos contra cuatro se empeñan de esa manera no, esta vez han intentado romper la puerta doble por detrás pero no si, pero no, si el tema es es picar por tenemos otro, otro desigualable entonces, ¿qué van a hacer? ¿van a hacer bots? ¿se anula ya? ¿se aplaza? me piden de aplazarlo no podemos negarnos no me piden de aplazarlo no me piden de aplazarlo pero no me piden de aplazarlo ¿Qué? ¿Qué sabemos, Josita? ¿Qué te han dicho? Bueno, no están, ahora ya no me han contestado, pero supongo que se los están transmitiendo a... Yo estoy teniendo problemas de conexión, ¿eh? No sé si en cualquier momento esto deja de emitir Estoy hablando también con la mamba, estoy hablando también con la mamba para comentarles el problema Ya no sé si están hablando entre ellos o no Vale Pero no es broma que igual sí que habría que poner algún límite Y jugárselo de alguna u otra manera Sí, yo voto por los bots, ¿eh? Es decir, oye, mira, si llegáis al doceavo partido, bots Sí, algo así, ¿sabes? El trece son bots, ¿sabes? El número maldito Si juegan cuatro contra dos más, si nadie es capaz de ganar los dos seguidos Sí, sí, sí Lo compro, lo compro Porque, bueno, al final La experiencia de un grado era una nueva manera de desempatar Y bueno No ha funcionado Bueno, si siempre llegan dos equipos, ¿no? Que están al mismo nivel No, igual hay otra Claro, es que quizás también lo que hablamos, ¿no? De un mapa más abierto a lo mejor de abajo A que se puedan perder Porque, en fin, sí, sí Se han roto Se han roto, ¿cuántas hemos dicho? Cuatro defensas En ocho partidos se han roto cuatro defensas Y ahora llevamos también los mismos jugados casi Y no se ha roto ninguna Sí, sí Quizás la culpa la tiene contención Mal Bueno, voy a hablar con el equipo A ver, no sé si se lo están comunicando o al final Sí, yo veo que Sí Que han abandonado el host Vale, señores Pues ya lo tenemos Se aplaza el encuentro Ha estado emocionante Aplazamiento Joder Si queréis saber el final Volver con nosotros Continuará 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 Hacemos como en la serie En el momento más emocionante Lo cortamos, ¿sabes? Me estoy viendo dos años después Jugando todavía el partido este, ¿no? No sé por Dios que alguien ganó dos seguidas, por favor Gracias Kijimen por el apoyo de entender de aplazar el partido Lo sentimos por... No sé si quizás la Mamba no estaría... Puede que no esté de acuerdo, pero... Ha sido un... Se aplaza y se aplaza Llevamos dos horas jugando Exactamente Son dos horas y... Y se entiende que... Que bueno, que el desempate es... Realmente habría que considerar la posibilidad Esta de jugar como mucho Seis, cuatro... No sé, cuatro o seis De desempate Y si el empate se mantiene Después de estos cuatro o seis mapas Lo que decidáis Pues hay que jugarlo de alguna manera Sí, yo creo que todos los equipos estarán de acuerdo A lo mejor hay disputas En cuantos partidos de más, ¿no? Alguien puede decir Yo quiero cuatro, yo seis Ahí sí que puede haber disputas Pero yo creo que todo el mundo Estará de acuerdo en eso En hacer un... Incluso está la posibilidad De contar los seis Que se hayan hecho Para acabar desempatando, ¿no? ¿Los seis? Sí, sí Sí, que tienen los cuatro vivos Al final del contrato Ah, los... Vale, vale, ok Sí, llegar el... Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Tenéis fácil Sí, sí Está valorante Vamos a ganarte Sí, pero bueno Puede ser una posibilidad De que... Poner como mucho Cuatro más, ¿no? Cuatro... Claro, sí Sí, yo creo que el número 13 Por ejemplo Ya no debería O ser de botch O ya está Y si... Y si acaban empate Pues... Pues ahí sí que va a ser El que más eliminaciones tenga Anda, que si haces uno de botch Y luego acaban empates También en el de botch Te obliga a llevar el conteo De todos los partidos, ¿eh? Sí, sí Pero me refiero a eso Al desempate ¿No? A esos cuatro partidos Contar... Ah, vale En los cuatro partidos Las eliminaciones De esos cuatro partidos Exactamente Vale Vale, vale, vale Ahora mismo Seguramente Que... Y en caso de empates En jugar dos más O sea, y seguir jugando Hasta que uno se saque Una eliminación más que el otro Que eso sí que puede pasar Mejora Esa sería la hostia Que se empatase También ahí en todos los partidos Sí, sí Si quiera Mucha tensión Mucha tensión Esto no se puede aguantar Tanto con tanto así Porque nos va a dar Al final Bueno, lo valoráis Y listo Y ya... Y ya hacéis un comunicado De esos guapos Y seguro que... Seguro que será la mejor decisión Y si Miliziano no se ha dormido Yo creo que me voy a despedir ya Poco me queda Bueno, señores Bueno, señores Os dejo un minuto Para que os despidáis Yo con... Tres segundos me vale Venga, adiós a todo el mundo Pues venga Buenas noches, Kitachi Buenas noches Un placer Hasta luego Y los del chat Lo mismo digo Si queréis decir algo Es el momento Buenas noches, Kira Buenas noches, Kijimen El VR seguramente también estará por ahí Buenas noches